Usuarios de Electricaribe en el Cesar llegaron al Senado para denunciar elevadas tarifas en energía. Les llegan recibos por más de 3 millones de pesos. En muchas casas donde existe solamente un ventilador y un televisor vengan recibos de esta máquina. El puente internacional Simón Bolívar en la frontera de Colombia con Venezuela, un dolor de cabeza para los que van y vienen entre los dos países. No para las denuncias de los habitantes del Meta, Casanare y Arauca por lo que consideran atropellos de las compañías petroleras. Y es que están desterrando a los pueblos indígenas y a la población civil que está cercana a los pozos petroleros. Culminaron las mesas de paz del Congreso. Se hicieron dos rondas por el país con presencia de víctimas y sociedad civil. Las propuestas se discutirán en La Habana. Que se nos brinde educación superior, no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotras que queremos estudiar y salir adelante. Pasto con déficit de vivienda. Su única esperanza es el apoyo del Estado, asegura el senador Manuel Enrique Rosero. Hoy tienen la posibilidad de que se les haga realidad ese sueño. Comerciantes en Bogotá denuncian atropellos de autoridades de movilidad. Dicen que aportan a la generación de empleo y no lo dejan trabajar. Sean más conscientes de las decisiones que toman, porque las decisiones que toman afectan a una comunidad. Tenemos lo que trinan los senadores en la red. Bien, para contar, espere, los nuevos proyectos de los senadores. Presentaremos el acto legislativo que busca que los miembros de la fuerza pública tengan la oportunidad de votar. Bienvenidos a este SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. El bolsillo de los habitantes del municipio Astrea, en el Cesar, ya no aguanta y todo por cuenta de las elevadas tarifas de energía. Representantes de la comunidad le pidieron al Senado interceder para evitar más abusos. Según los usuarios de Eléctrica Rive, la gente en Astrea Cesar solo trabaja para pagar los costosos residuos de energía eléctrica. Claro está cuando no son tan caros. Una persona humilde que apurado, a veces tenemos para conseguir la comida, cómo vamos a pagar 3 millones 700 y pico de mil de pesos, mejor le entregamos la casa y que se queden con ellos. No es posible que en muchas casas donde existe solamente un ventilador y un televisor, vengan residuos de esta magnitud. A personas de estrato 1, el recibo de energía les llega por más de 3 millones 700 mil pesos y ante tal panorama han recurrido a todas las instancias sin recibir soluciones. Como le digo al señor procurador, encarecidamente le solicité que así como Cristo vino a la tierra a salvar al hombre del pecado, él no salvara de las garras de ese lucifer monstruoso llamado Eléctrica Rive porque nos está acabando. El senador de Valledupar, Félix Valera, conoció la situación y anunció un debate de control político para que Eléctrica Rive responda. Es la evidencia de que algo está funcionando mal y que es urgente intervenirlo. Creo que ese conflicto permanente con la sociedad, muchas veces por vía de hecho que ha dejado víctimas fatales, no puede seguir presentándose. Según los usuarios, el mal servicio de Eléctrica Rive sucede en el 80% de los municipios de la costa. El puente internacional Simón Bolívar, principal vía que comunica a Colombia con Venezuela sobre el río Táchira, se está quedando pequeño para el tránsito de vehículos. En ese noticias encontró además la romería de colombianos que pasan al vecino país por productos más económicos. Los colombianos que cruzan el puente Simón Bolívar lo hacen para comprar productos más baratos. ¿Su nombre? Marlene. ¿Qué estaba comprando allá? Unos plásticos y unas telas. ¿Por qué no los compraste? Porque sale más económico allá. Estaba comprando una carne. ¿Y por qué estaba comprando carne allá? Porque ya sale más económica que acá. ¿Cuánto le sale? El kilo debe salir como en 6 mil pesos. ¿Y acá? ¿Cuánto vale aquí la carne? Aquí vale 12. En este puente circulan entre 30 a 40 mil vehículos diarios, aunque se han reducido debido a la disminución del comercio bilateral. Este es un puente que necesita una ampliación. Está de dos carriles y debe pasarse a cuatro carriles. Es por esto que quienes circulan piden su ampliación. Se amplia porque este es demasiado tráfico para tan poquito espacio. Apliar este puente, sí, por lo menos unos seis canales para que puedan circular bien los vehículos, ya que estos dos canales no van a basto. El senador Carlos Barriga, miembro de la Comisión Binacional de Infraestructura, aseguró que el congelamiento de las relaciones bilaterales es la principal causa de que esta ampliación no se haya llevado a cabo. En Puerto Gaitán, las comunidades del oriente colombiano mostraron su inconformismo por la situación ambiental y social que padecen debido a los trabajos de las transnacionales petroleras. Carlos Higuita con los detalles. NS Noticias llegó hasta Puerto Gaitán Meta para constatar las denuncias de la comunidad. Según la gente, el mayor daño de las transnacionales petroleras es contra el medio ambiente. Nuestras lomas se han empezado a desprender y a clausurar morichales y nacederos. Además de eso, afectaciones a nuestro ganado, a nuestra producción. Por ejemplo, se están generando más de cuatro millones de barriles de agua residual que se están vertiendo a los ríos. El senador Alexander López visitó la zona y pidió al gobierno frenar el exterminio ambiental por parte de las multinacionales. Han acabado con nuestra fauna silvestre, han acabado con nuestros ríos, han acabado con nuestros caños, han acabado con nuestras lagunas, pero algo también muy grave y es que están desterrando a los pueblos indígenas y a la población civil que está cercana a los pozos petroleros. Y así lo confirma este indígena agua de Arauca. Dice que la OXI literalmente los desplazó. Con la llegada de la occidente a la allí, primeramente hubo un desplazamiento del pueblo de Sicoane que estaba allí asentado. Los nativos también se quejan porque Pacific Rubiales no les da trabajo. Pacific Rubiales dice que tiene 14 mil obreros, en este momento no hay 500 indígenas trabajando, cuando nosotros somos los dueños de un territorio indígena. Las condiciones laborales de más de 100 mil trabajadores petroleros, según la Uso, son precarias. Son trabajos que nosotros llamamos o contratos de trabajo basura. Son contratos que no tienen estabilidad, son salarios precarios. En el campo Rubiales se producen al día 300 mil barriles de petróleo, que son transportados en camiones cisternas como estos. Sin embargo, la calidad de vida de la gente ahí es precaria. En esta vereda Rubiales, que es donde está el asentamiento, donde está el complejo petrolero como tal, no haya acueducto, no haya luz, no haya cantarillado ni nada de ese tema. Y la gente está durmiendo en casas encerradas con lona. El 70% del producido del petróleo de Colombia sale de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Tras una reunión con alcaldes de Norte de Santander, el senador Juan Manuel Corzo dijo que, en medio de la crisis del Catatumbo, es necesario fortalecer la institucionalidad y rodearlos en la implementación de programas sociales, también se refirió a las zonas de reserva campesina. El senador Juan Manuel Corzo aseguró que el problema del Catatumbo viene de tiempo atrás, el cual radica en la pobreza y desigualdad de la región. Hay que empezar a mirar cómo la inversión social le llega a estos campesinos, esto es una deuda histórica que se tiene con toda esta región. Propuso agilizar la inversión para acabar con estas protestas y manifestó su desacuerdo con las zonas de reserva campesina. Que la exigencia de una reserva campesina casi enviada desde Cuba, porque el Catatumbo es una parte neurálgica, es un tema estratégico geográficamente que le interesa a las FARC. También rechazó la propuesta del vicepresidente Angelino Garzón de realizar una consulta popular el 28 de julio para decidir sobre estos bloqueos. ¿Descabellada? ¿Cómo va a ser una consulta en un territorio que está totalmente amenazado y donde la gente está coaccionada totalmente? Entre tanto, sigue crítica la situación en Tumaco por las constantes extorsiones a los campesinos. El senador Guillermo García Realpe asegura que las FARC en esa región no cesan sus amenazas. El senador Guillermo García Realpe denuncia amenazas de las FARC a los campesinos de Tumaco. Algo muy preocupante es que las FARC estén extorsionando y prácticamente poniendo en peligro la vida de la gente que apoya a los pequeños productores agropecuarios. 10 mil pesos por cabeza de ganado cobran los terroristas. Les están solicitando el 10% del contrato de la gente que se dedica a prestar apoyo a los pequeños productores agropecuarios su pena de poner en riesgo su vida. El senador García dice que los resultados del proceso de paz que adelanta el gobierno con las FARC en La Habana no están dando ninguna garantía al país. No se entiende el discurso de las FARC cuando manifiestan reclamar oportunidades rurales en las mesas de diálogo de La Habana cuando sus unidades, sus miembros del grupo ilegal están poniendo en peligro la vida de los profesionales dedicados a la asistencia técnica del sector agropecuario. Impotentes se encuentran los tumaqueños y temen que de continuar las extorsiones tengan que parar sus actividades del campo. En Ibagué culminó el segundo ciclo de las mesas regionales de paz lideradas por el Congreso de la República. Se recibieron más de 3 mil propuestas de víctimas que serán entregadas a los negociadores en Cuba. En Ibagué los jóvenes pidieron que si hay acuerdos de paz los colombianos deben estar preparados para el posconflicto. Que la gente ojalá reciba de buena manera al joven que se desvincula y que se desmilitariza o que se reinserta a la sociedad porque si no pues se va a sentir estigmatizado. También pidieron que el dinero que se dedica hoy a la guerra en tiempos de paz sea para inversión social. Para algo muy importante que es nuestra educación, la salud, una vivienda digna para los desplazados, que no sean lugares peligrosos para sus familias. El senador Juan Mario Lacerna dijo que el Estado debe garantizar los derechos a los jóvenes colombianos, una de las poblaciones más vulnerables para la guerra. Los jóvenes están en la mitad del conflicto, la mayoría de los combatientes son jóvenes, entonces uno tiene desde el reclutamiento forzado por parte de las FARC, EP, los abortos forzados, en fin. Las mujeres víctimas del conflicto también pidieron mejores oportunidades. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que se nos brinde educación superior, no solamente para nuestros hijos sino también para nosotras que queremos estudiar y salir adelante. Todas las propuestas de las mesas regionales de paz serán llevadas a Cuba para que el gobierno y FARC las analicen. Y esta es una muy buena noticia para los habitantes de la altillanura colombiana. La senadora Maritza Martínez logró una inversión por parte del gobierno que les permitirá mejorar la crisis del sector ganadero. A partir del próximo 23 de agosto, los ganaderos del Bichada tendrán más recursos para mejorar su actividad económica. Muy buenas noticias para el Bichada porque va a haber presencia de todas estas oficinas que traen la oferta institucional. Entonces es muy, muy importante que quienes están haciéndole una apuesta a esta zona del país también tengan acceso, sobre todo los viejos llaneros. Gracias a la gestión de la senadora Maritza Martínez, quien se ha convertido en una líder para el sector agro en la región de la altillanura colombiana, comenzará a ver los cambios. El 23 de agosto vamos a hacer una gran reunión en la primavera de todo el sector productivo del Bichada para socializar la oferta que tienen el ministerio y el gobierno para esa zona y también para la altillanura. Representantes del sector agro agradecen tal gestión y reiteran su compromiso y trabajo con la región. En Pasto están a la espera de que la nueva convocatoria de vivienda del gobierno nacional beneficie a todos los sectores de esa ciudad. El senador Manuel Enríquez Rosero pidió más vivienda para sus habitantes. El director de Invipasto, Mario Enríquez, aseguró que para reducir el déficit se están presentando proyectos ante el gobierno nacional. Estamos esperando que el gobierno nacional en los nuevos programas que ha anunciado se le dé participación a la clase media de nuestra ciudad. El edil de la Comuna Sexta de Pasto afirmó que en esta ciudad no se ha cumplido con las metas trazadas. Aquí en Pasto tenemos más de 100 asociaciones de vivienda en la cual no se ha podido cumplir con ese objetivo, con ese propósito que tanta familia lo necesita, lo que es la vivienda. El senador Manuel Enríquez Rosero reconoció la falta de viviendas, pero sus expectativas están puestas en las convocatorias del gobierno. Aquellas asociaciones de vivienda que durante muchos años lucharon y buscaron una vivienda, hoy tienen la posibilidad de que se les haga realidad ese sueño. Otra de las causas de esta falta de vivienda obedecen a que Pasto es el principal receptor de desplazados. Recuperar la navegabilidad de los grandes ríos del país es un compromiso del Senado. Recursos por 700 millones de dólares se invertirán en la cuenca del río Magdalena. El desarrollo fluvial del país es clave para ser competitivos con los tratados de libre comercio. Recuperar el río Magdalena, su navegación desde la Dorada en la parte baja hasta Barranquilla. Los ríos Cauca, Magdalena, Meta, Orinoco y Atrato serán beneficiados con inversiones por la ley que promueve su fomento. Cerca de 700 millones de dólares para obviamente construir, digamos, el puerto multimodal. Los pescadores del Magdalena en Neiva esperan que se incremente el turismo y la producción piscícola. La otra vez hayan barcos y todo, navegaban barcos y hoy en día un barco no puede subir porque como puede ver el río está muy mermado y hay partes donde muchas veces no sube ni una canoa con un motor. Sería para el mejoramiento de la comunidad, para el mejoramiento de la visibilidad de la gente que llega, del turismo. El senador Hechen también promueve a Neiva como ciudad piloto en materia de movilidad. El senador Carlos Alberto Baena viene insistiendo para que se garantice el derecho al trabajo para los comerciantes en Bogotá. Encontramos al norte de la capital la protesta de un grupo de empresarios quienes aseguran que funcionarios de movilidad vienen atentando contra sus derechos y los de sus clientes. Afectados e indignados se encuentran los comerciantes que dicen sentirse perseguidos por los policías de tránsito, quienes se han dedicado a diario a multarlos por dejar sus carros parqueados afuera de los locales comerciales. En todas maneras nos estamos afectando porque aquí nos dedicó la policía solamente a hacerle parte a los clientes. El cliente que le hagan un parte no volverá nunca a comprar aquí. Nosotros que somos los dueños de los negocios pagamos impuestos a la alcaldía, de una u otra forma estamos aportando y solamente se dedicaron aquí a perseguir a los clientes haciéndole parte. Con más de 30 locales que exigen una solución y piden que no entorpezcan su trabajo. Hay más o menos unas 40 empresas aquí, a todos nos tienen perjudicados, ya. Entonces que por favor que nos colaboren a ver cómo solucionamos esto porque el comercio se está dañando. Si se demoran 5 o 10 minutos para hacer una compra, pongámosle de 100 mil pesos, le están cobrando un comparendo que vienen los de circulación a tomar que le vale 299 mil pesos. Un gremio que lleva más de 42 años generando empleo y sirviendo a la comunidad, buscan alternativas y ofrecen soluciones para que no los perjudiquen más en su actividad económica. Pero no que nos pongan parte y no podamos parquear porque ahí ya el cliente viene, lo partean una vez y no vuelve a esta cuadra. Dice que voy a venir acá a la pintura o lo que vendan, el drywall, etcétera, me sale caro. Los comerciantes del sector esperan una pronta solución para mejorar sus ventas. A propósito del tema, el senador Carlos Baena solicitó al alcalde Gustavo Petro no firmar el decreto de marco regulatorio de aprovechamiento del espacio público hasta que no sea concertado con la ciudadanía. Los pequeños comerciantes y vendedores informales podrían ingresar a la banca a través de microcréditos, según un proyecto del senador Efraín Cepeda que pasa a Cámara de Representantes. El pagadiario gota a gota que ahoga al pequeño comerciante podría desaparecer si el Congreso aprueba la ley de microcréditos. Tenemos unos chupasangres que, mejor dicho, nos cobran la plata del 20% y hasta problemas porque si uno le falla un día, eso es que al día siguiente le quieren quitar los negocios a uno. La banca privada de Colombia debe generar líneas de créditos, por supuesto que le generen ingresos y utilidad como en el Perú también. El senador Efraín Cepeda insiste en formalizar al vendedor ambulante y al microempresario. Ese colombiano que hoy requiere el apoyo de un pequeño crédito para sacar a su familia adelante, lo pueda tener. En Barranquilla, vendedores y estacionarios quieren que los bancos faciliten el acceso al crédito. Algo bueno, sobre todo para la gente de trato bajo. Y queremos, de alguna u otra manera, tratar de salir adelante, sacando beneficio de este proyecto. Casi todos nosotros trabajamos con pagadiario, pero lo que pasa es que a veces, ojalá que no se vayan a quedar en proyectos y que no pongan tantos requisitos. El Senado ya aprobó este proyecto en primer debate. Cundinamarca celebró los 200 años de su independencia y como homenaje, el senador Milton Rodríguez pidió al gobierno ejecutar cuanto antes varios megaproyectos ya anunciados. En el marco del Bicentenario de Cundinamarca, el senador Milton Rodríguez dijo que su departamento aún presenta muchas problemáticas que no dan espera. Cundinamarca requiere una mejor movilidad, más competitividad, mejorar y consolidar, por supuesto, la seguridad, sobre todo en materia urbana. Y dijo que quienes lleguen a gobernar a Cundinamarca tienen múltiples retos. Tendrá que ser mejorar las condiciones de empleo, mejorar la educación y la red pública de hospitales, y por supuesto, avanzar en la competitividad y en mejorar la movilidad del departamento. Anunció que el gobierno invertirá millonarios recursos en megaproyectos como las troncales de Oriente y el Magdalena, el Transmilenio para Soacha y el Tren de Cercanías, entre otros. El senador Juan Lozano anunció que en la próxima legislatura presentará nuevamente el proyecto que modifica la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el fin de fortalecer la política internacional del gobierno. El senador Juan Lozano aseguró que se debe modificar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores porque hoy no funciona bien. Los consensos en favor de la defensa del país se han convertido en un escenario de peleas, en un escenario de conflicto. Lamentó que los expertos están por fuera de la Comisión y por lo tanto Colombia seguirá teniendo problemas en su política exterior. Cada vez que Colombia tiene una controversia internacional termina en un parascaso frente a nuestra soberanía, a nuestro territorio, y se requiere que el presidente tenga un cuerpo asesor de altísimo nivel. Esta Comisión deberá evitar que este país siga perdiendo territorio. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba a Cristo Bustos Gobierno y campesinos no se deben levantar de la mesa. Más confianza y levantamiento de bloqueos traerá solución rápida. Gobierno cumplirá. Arroba a A.Benedetti Nombramiento de embajador de Colombia en Venezuela no debería hacerse hasta que haya reunión Santos-Maduro. Ojalá sea alguien de alto perfil. Arroba Efraín Cepeda La seguridad de los atlanticenses debe ser un derecho garantizado. Hacerle frente a los delincuentes una labor diaria. Arroba Avellaneda LC Es legítima protesta del Catatumbo, pero manifestantes no pueden violar derechos colectivos de población como abastecimiento de alimentos. Arroba Velasco Luis F Presidente Martinelli Bueno que venga a Colombia y se comprometa con el desmonte de lavadores de activos que envían confecciones desde Colón. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Lievano. Después de 13 años de intervención en Cali desde los caleños, el senador Alexander López celebró esta decisión y dijo que generará empleo y desarrollo para la región. Si en Cali se gestiona bien, la generación de empleo, por ejemplo, en el próximo año puede superar los 3.000 empleos. El Senado se prepara para una nueva legislatura con nuevos proyectos en favor de los colombianos. Esta es la iniciativa del senador Aurelio Viragón. Ver cómo combinamos esos aspectos de orden histórico del padre del cantón de Almaguer y de Humboldt para hacer una ley de mi iniciativa. También se presentaron otros proyectos. Que le den el auxilio funerario a todos los trabajadores de las EMPOS. Presentaremos el acto legislativo que busca que los miembros de la fuerza pública tengan la oportunidad de votar. El Senado recibió un visitante ilustre en el ámbito internacional deportivo. Se trata de Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. El senador Juan Mario Lacerna lo condecoró. Es un inmenso honor recibir esta condecoración que a partir de hoy quedará grabada en mi memoria. Y la tendré siempre presente porque en ella se reflejan los sentimientos de los más de 10.000 niños y niñas a los que servimos en Colombia a través de nuestro proyecto de escuelas deportivas de la Fundación Real Madrid. Una linda capacitación recibieron los empleados del Senado. Se trata de pintura en lienzo. Y miren los resultados. Gracias a los colombianos, el noticiero del Senado se logró posicionar como uno de los medios más importantes del Congreso de la República. Así lo indican las mediciones de audiencia. Un esfuerzo de un equipo comprometido y del apoyo de todos los senadores de la República y por supuesto de la gente y de nuestros televidentes. Aquí en Pacho, Cundinamarca, vemos el noticiero del Senado. Soy Azucena Lievano en NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bien, y hasta aquí la información. Agradecemos su compañía. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!